Land Rover presentó en Costa Rica la última joya de su familia. Se trata del nuevo Discovery Sport, un SUV de lujo con el que la marca da un gran salto a la categoría Premium. Ricardo Valverde, gerente de operaciones en motores británicos, dio a conocer parte de los beneficios que ofrece el nuevo vehículo. Le ofrece todo lo utilitario de un vehículo alto, un vehículo versátil, 4x4 permanente, con todos los aditamentos de seguridad, 7 airbags, ABS, control de tracción, todo lo moderno. Además tiene un sistema que se llama en Land Rover, el Terrain Response, que ayuda para manejar en hierba, en gravilla, en nieve, en barro, en roderas. Es un vehículo que le va a ofrecer una gran satisfacción porque además es muy confortable, espacioso. El vehículo, que ya tiene más de 20 reservaciones, aún antes de que sus futuros compradores lo hayan visto, estará en cuatro versiones para que usted pueda elegir el que más se acomode a su gusto y necesidad. Ofrece además un bajo consumo, un menor costo y una gran capacidad de ser un acompañante en su aventura diaria.